En dos diligencias por la Policía Nacional en San Andresito de la avenida Alfonso López, fueron desmanteladas dos grandes bodegas donde funcionaron los depósitos de discos compactos para ser distribuidos al menudeo por un valor superior a los 20 millones de pesos. Con el personal de la policía de aquí del departamento se llevó a cabo allanamientos en el sector conocido como San Andresito, unas bodegas donde se logró la incautación de 29.485 CDs y al mismo tiempo 11.200 carátulas. En este caso, llevado a cabo por la policía, se logró la captura de dos individuos, los cuales eran los tenedores de estos elementos. Esto prácticamente nos deja ver muy claramente que la producción se está haciendo en Bogotá y de Bogotá la están trayendo aquí a Villavicencio. En esas diligencias de Asijín capturó a Julia Andrea Buitrago, de 23 años, y Ricardo Bajardo, de 30, a quienes se les encontró 29.000 discos compactos de música y video y 11.000 carátulas de diferentes cantantes y compositores.